Se da comienzo al acto inaugural de la edición 2024 de la fiesta más popular de nuestra ciudad, los Corsos Populares Matecito. Como todos los años, los Corsos Populares Matecito rinden homenaje a personas que se han destacado y promovido esta gran fiesta popular. La edición 2024 lleva el nombre de Carlos Francisco Antonio Zapata. Nombre impuesto por decreto municipal número 180, San José de Guayhuayú, 26 de enero del 2024. El señor Carlos Francisco Antonio Zapata es un referente histórico de los Corsos Populares, creador y director del conjunto carnavalesco Los Turretones, la cual en el año 1984 fue creada bajo la categoría Murguita, con el nombre Los Purretitos. Luego fue como Murga con el nombre de Los Purretones, siendo en la actualidad un conjunto carnavalesco. Que el mencionado conjunto carnavalesco festeja en la edición 2024 40 años de historia dentro de los Corsos Populares Matecito. Que junto a Caimán García, Griselda Flores, Silvia Silva, Pedro Copelo, Miguel Bulay y Mingo Muñoz, entre otros, fue impulsor de la vuelta de los Corsos Populares Matecito en los años 90. Bueno, buenas noches, Bolívar y Chú. Bueno, la verdad, primero agradecerle acá a Charly, a Carlito Zapata, uno de los realmente pioneros de los Corsos Populares. Y bueno, Corsos que, bueno, cuando éramos chicos, viste, que era la típica, que eran los Corsos Barriales, que nos llenaban de espuma. Y bueno, lo que hoy veo que están haciendo los gurises, ¿no? Esto de ir y correr y venir. Realmente un carnaval donde está representado la mayoría de los barrios de Baleguaychú. Y la verdad que está muy bueno eso. Como les decía a Carlito recién, a Carlito Zapata, creo que los homenajes se hacen en vida. Entonces, y él me decía recién, gracias por hacerme el homenaje en vida. Y no, y la verdad, Carlito, es un placer y agradecerte vos porque fuiste uno de los pioneros de estos hermosos carnavales. De los Corsos Barriales, ¿no? Que acá es donde nace también el carnaval. Y les quiero pedir un fuerte aplauso para Carlito, que la verdad que sos un grosso, Carlito. Grande, Carlito Zapata. Y bueno, no les quiero sacar más tiempo porque queremos ver las burgas. Queremos ver a todas las que están allá esperando. Y bueno, gente, a disfrutar de estos Corsos, que son hermosos. Y bueno, nos vamos a estar viendo todas las noches seguramente. Nos vemos, los quiero mucho y que Dios los bendiga.